El matrimonio no es fácil y tampoco es fácil ser ama de casa. Yo sé que muchas personas no valoran este tipo de trabajo porque piensan que pues uno está en la casa y no hace nada, ¿verdad? Pero cuando uno se casa muy joven es muy difícil. Se los digo por experiencia porque yo estoy casada desde muy, muy pequeña. Yo me casé a los 16 años y la verdad no tuve lo que viene siendo juventud. Si tú eres una persona que está pensando en juntarse por el momento, yo te quiero hacer este video para que tomes un poquito de conciencia. Yo no estoy diciendo que el matrimonio sea feo. No, al contrario, el matrimonio es muy, muy bonito, pero claro, a su edad adecuada. Si tú tienes 16, 17, 18 años hasta 19, creo que todavía deberías esperar un poquito más. La vida del matrimonio, como les comento, es bonita, pero también es muy pesada. Ya no podrás dormir hasta tarde, ya no podrás dejar el tiradero en tu casa. Tendrás que levantarte con una obligación de darle a almorzar a tu esposo, hacer de comer, hacer cena, limpiar tres, cuatro veces al día. Los trastes, pues esos nunca te van a acabar. Ahorita estás en tu casa con tu familia, con tu mamá. Tu mamá hace todo por ti, valóralo, porque va a llegar el momento donde te va a tocar a ti hacer todo. A veces pensamos que el matrimonio, pues, es lo máximo y que, pues, todo el día vamos a estar ahí abrazados de nuestro esposo, beso y beso y que todo va a ser muy romántico, que todo va a ser color de rosa y déjame te digo algo, eso no es verdad. En el matrimonio, pues, los primeros meses, pues, ¿qué te puedo decir? Todo es muy bonito, pero como pasando el tiempo, pues, se empieza uno a conocer un poquito más, empiezas a conocer a tu pareja, hay cosas que no te van a gustar de tu pareja y va a haber momentos donde a lo mejor vas a decir que tomases una mala decisión en haberte casado. El primer año es lo más crítico. Ya pasas el primer, segundo año, bueno, de ahí ya se van mejorando las cosas. Yo ya tengo aproximadamente 11 años y la verdad soy muy feliz, no voy a decir que no, pero sí hay momentos que me estreso mucho por lo que viene siendo la limpieza. Como les digo, eso es algo de nunca acabar. Yo sé que hay muchas personas, muchas mamis, pues, que ellas salen a trabajar. Igualmente es difícil para ellas porque tienen que dejar a sus hijos, tienen que llevar a sus hijos a guarderías donde a veces no cuidan muy bien a nuestros hijos. Y especialmente si eres joven y te casas joven, es muy, muy difícil porque muchas ahorita no saben cocinar, no saben hacer nada porque están impuestas que sus mamás, pues, todo le hagan. Y no estoy diciendo que esté mal, pero siempre hay necesidad de que aprendamos desde pequeñas a hacer todo para cuando llegue la edad para casarnos, pues, tengamos una idea de lo que estamos haciendo. Pero yo en lo personal te aconsejo que si tú estás en una edad pequeña y estás pensando de juntarte, que lo pienses dos veces. Yo sé que ahorita todo lo que te digan te entra por una oreja y te sale por la otra porque así es el amor, así estaba yo. Yo, la verdad, no hice caso a nadie cuando yo me junté muy, muy joven. Y no disfruté nada, no conocí otras personas, no tuve amigos, no disfruté lo que era la soltería, salir y conocer. Eso es muy bonito tener amigos, pero ya cuando tú te juntas con una persona, pues, ya te amarras a esa persona y es muy difícil ya. La mayoría de las personas que se casan jóvenes, pues, no duran. Yo me casé muy joven con mi primera pareja, tenía 16 años y, pues, no duramos mucho, duramos como 3 años. Y ahorita, pues, con mi actual pareja ya tengo 11 años y, gracias a Dios, pues, me tocó muy buena pareja. Tengo a mis dos hijos que quiero bastante. Tengo a mi hijo de 15 años y también a este niño chiquitito que para mí es mi bebé que tiene 9 años. Y, como les digo, cada vez que, pues, tu familia crece tienes más responsabilidades como ama de casa. Ahora ya no eres tú y tu esposo. Ahora son ya tus hijos más responsabilidad, más que hacer de comer, más trastes que lavar, más cosas que limpiar. Así que si yo más te digo que si estás pensando en casarte, piénsala dos veces porque va a haber muy poco tiempo para ti. Así que disfrútalo lo más que puedas. Así que ahorita, pues, me toca hacer comida y a seguir limpiando.